Música Música Por favor, abroches los cinturones Música Música Sabemos donde estamos? Música 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 El avión no se ve Pero que pasan por encima nuestro no van a ver Pasa cuando el mundo te abandona ¡Ayuda! Cuando no tenés ropa y te estás congelando ¡No vamos a llegar hasta arriba! Cuando no tenés comida y te estás muriendo Si no comemos nos vamos a morir ¿Comer qué? Yo no me voy a quedar acá ¿Ahora se van a dejar morir? ¿Después de todo lo que pasó? Vos tenés las mejores piernas del equipo Tenés que caminar por los demás ¡Arrota de mí! ¡Incarve! 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 ¿Lo ves? Hay que intentarlo ¡Incarve! 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 Gracias por ver el video